Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Patata Comics. Y en esta ocasión vamos a hacer una reseña de El Sheriff de Babilonia, a cargo de Tom King y Mitch Lleras. Yo tengo que decir que Tom King es de mis guionistas favoritos. Lo conocí por La Visión, una fantástica obra que hizo en Marvel junto a Gabriel Hernández Walta y ganadora de muchos Eisners, me enamoró en Batman, toda su etapa me gustó mucho pese a la cantidad de detractores que hay y para mí llegó al punto álgido de su carrera con Mr. Milagro, el que para mí es uno de los tres mejores cómics que he leído en mi vida, de mis favoritos. También tiene gente que no le gustó mucho pero a mí me encantó Mr. Milagro, es un cómic que tengo que decir que me cambió la vida. Luego en Strange Adventures me ha decepcionado un poquito, dejé la serie pero ya la pillaré cuando esté en tomo y en Omega Man realizó un muy buen trabajo. Pero aquí tenemos a un Tom King muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Es por eso que esta es una de esas obras suyas que tanta división genera y es que si no entiendes muy bien de lo que va el rollo, de lo que él quiere contar posiblemente no llegue a entusiasmar. Y es que se trata de una obra cuyo principal objetivo no es contar una historia lineal de un punto a otro con un inicio, un nudo y un final sino que intenta narrar sus experiencias. Para esto hay que recordar que Tom King trabajó como analista de la CIA, no era un personal de campo pero durante muchos meses tuvo que ver cosas horribles y este cómic sirve para narrar su experiencia. Antes que nada hay que decir que posiblemente quien no sepa mucho de lo que ocurrió en Irak a principios de siglo se encuentre muy perdido en su lectura. Y es que aquí hay multitud de referencias culturales de geopolítica que si no se vivió en su momento o si no se estudió después, yo en el 2004 tenía cinco años pero sé lo que sucedió en Irak, posiblemente el lector se encuentre muy perdido porque aquí Tom King no te trata de explicar cosas de Kurdistán, de Saddam Hussein y de otras tribus y grupos armados que había. Eso se supone que ya tiene que venir sabido de casa. En esta obra pues tenemos que recordar que el régimen de Saddam Hussein cayó. ¿Qué pasa cuando un dictador totalitarista muere? Pues que el régimen se va, desaparece y se queda un país vacío. Así que Estados Unidos aprovechó la caída del régimen de Saddam Hussein para iniciar de cero todo, crear un nuevo estado, que bueno, las cosas no salieron muy bien, solo hace falta ver la actualidad de Oriente Medio para saber que América no llegó a solucionar los problemas que había allí. Entonces, uno de esos personales que viajan es este hombre, Christopher, que se dedica a entrenar a la policía para crear un cuerpo de seguridad en la ciudad de Bagdad. También tendremos a este personaje, una mujer que trabaja como arregladora. Ella básicamente se encarga de solucionar los problemas que van ocurriendo en las guerras. Es un personaje súper útil en todos los momentos bélicos, ya que juega en todos los bandos para conseguir los objetivos. Y por otro lado tenemos a un policía, también de origen musulmán, que pese a que ha sufrido mucho en la vida, sus tres hijas han muerto y vive con su mujer, de la que después tendrá más trama, cree en la justicia, pese a estar en un mundo, pues como ya veis aquí, lleno de violencia y que todo es un desastre. Un país que estaba en la ruina, con total descontrol, no había cabezas al mando, los que lo intentaban todo mal. Y la trama se inicia cuando uno de los hombres que es entrenado por Christopher aparece muerto, por lo que él decidirá investigar qué ha sucedido, qué es lo que ha estado pasando, y todo eso le llevará a una conspiración política mayor de lo que se puede imaginar. Pero la historia en sí no es lo más importante en este tomo. iremos viendo el pasado de los tres protagonistas, mientras se nos van narrando otros hechos. Aquí la principal importancia de esta obra es que Tom King nos narra y nos intenta transmitir las vivencias en Irak durante 2004, un país que estaba bastante mal, y todo esto, el descontrol absoluto que había, las jerarquías, los diferentes bandos, todo eso lo intenta atraer a este TVO, contarnos su experiencia. Aunque no es biográfico, ni mucho menos, pero sí a través de la ficción nos quiere mostrar algo más allá de lo que pudimos ver en su día en el telediario. Es una historia que no es para todo el mundo. Aquellos que no entiendan qué sucedió en esta época se encontrarán perdidos, hay que tener bastantes conocimientos, no tiene nada que ver con los superhéroes, ni con lo que vimos en la visión en Batman, Mr. Milagro. Esto intenta ser muy crudo y mostrarnos cómo fue este mundo. Es una obra difícil en ese sentido. No es que tenga grandes complicaciones, pero sí hay que saber a lo que un lector se enfrenta y de que no es un tipo de cómic convencional, sino que es una de las historias más personales que Tom King ha narrado en su carrera. Además, el dibujo de Mil Chilleras, que es uno de mis dibujantes favoritos y que a mí me encanta, consigue captar a la perfección esa atmósfera de suciedad, de caos, el polvo, la arena de las explosiones, el calor sofocante de Irak, la angustia que vive la gente en estas poblaciones. Todo ello se irá contando en el cómic, se va transmitiendo. Gracias a su trazo tan sucio, hecho a bocetos, a veces con mucho detalle, las portadas de John Paul León como veis aquí son impresionantes, un pobre hombre que nos dejó muy pronto. Esto es un relato crudo, en el que no busca poner a los americanos de buenos y a los iraquíes de malos, sino que va narrando todas esas suciedades, todo eso que quieren tapar ambos bandos y que realmente, aunque unos sean terroristas y hayan hecho mucho daño en Occidente, tampoco pone a los americanos de santos, sino que hay mucha conspiración, muchos secretos institucionales, hay musulmanes buenos, hay musulmanes malos, igual que hay estadounidenses con fines buenos, como puede ser Christopher, que es un buen hombre, y otros con unas ideas más retorcidas. Es un TVO difícil de leer para aquellos que vayan buscando otra cosa. Hay que saber lo que se va a leer en esta obra, de que es un cómic adulto, maduro, en el que hay que tener muchos conocimientos sobre las cosas que aquí se están narrando para llegar a entender y captar el mensaje, por lo que no es para todos los públicos. No es el típico eufemismo de no es para todos, para no ofender a mi autor, que lo quiero defender a ultranza, porque yo lo digo, Strange Adventures, las ocho primeras grapas, no me gustaron. Y eso que yo soy muy fan de Tom King. Si digo que aquí es difícil de leer y que no gustará a todo el mundo y que no es para cualquier tipo de lector, es porque no es para todo el mundo, es que es literal. Esto a un chaval de 15 años que no sepa ni localiza en un mapa donde está Irak, no le puedes dar este tebeo. O a alguien que no le interesan los thrillers geopolíticos, tampoco. O una persona que no sepa quién es Saddam Hussein ni lo que pasó en Irak a principios de siglo, con Al Qaeda, que después sería el ISIS y demás. A esas personas no se les puede recomendar este tebeo, porque van a perder una grandísima parte del cómic. Es que, voy a ser sincera, una gran proporción del argumento de este cómic se encuentra en la propia historia real, no en las páginas de un cómic de ficción. Y quien no esté al tanto de los hechos que sucedieron en Irak y todo el lío que hubo con el gobierno de los Estados Unidos, perderá muchísima información y hará que su opinión sobre la obra pues decaiga. Es por eso que, aunque a mí me parece una maestría lo que aquí cuenta Tom King, enseñándonos sus vivencias a base de crear la atmósfera de ese Irak del 2003 y 2004, es una pena que no sea para todo el mundo, pero es que eso era lo que hace que esta obra sea buena, que no llegue a ser accesible a todo el mundo, que no tenga esos conocimientos. En definitiva, me parece un tebeazo brutal. Son 12 numeritos, yo los tengo en dos rústicas, pero también salió un integral, creo que a 30 euros. Esto me costa a mí 28, cosas así, o sea, el integral no está nada mal de precio y es uno de esos cómics duros que exigen al lector una labor ya no sólo de concentración, sino también de investigación, pero que a cambio de todo ese esfuerzo, Tom King y Mitch Gerards también te lo devuelven con una pedazo de historia súper recomendable. Si tenéis conocimientos sobre esa época, yo os animo muchísimo a leerlo y si no, pues nunca viene mal informarse de qué sucedió en el mundo, en la historia contemporánea, que a día de hoy, aunque ya no sea en Irak, sigue pasando en muchos sitios en Oriente Medio para poder llegar a disfrutar de este cómic que es una maravilla. Así que hasta aquí esta recomendación del sheriff de Babilonia a cargo de Tom King y Mitch Gerards, una obra incomprendida que se aleja de aquello a lo que estamos acostumbrados de Tom King, pero que no significa que sea mala, a mí me parece sublime y una auténtica obra maestra. Así que espero que os haya gustado esta reseña, que también sepáis si puede ser un cómic para vosotros o no, como ya he dicho, no es para toda clase de públicos. Y nada, nos vemos el próximo día con más vídeos y más reseñas sobre cómics. Un saludo y hasta la próxima. Espero que os haya gustado muchísimo. ¡Adiós!